Hola queridos amigos buenas tardes hoy vamos a ver el fenómeno de la pareja la pareja que es una aspiración universal y también una vivencia universal vamos a ver principalmente los cinco pilares sobre los que descansa la pareja que son el amor, el dar y recibir, la sexualidad, la intimidad o el intercambio afectivo y la convivencia espero que este taller os de pistas para vivir mejor para ser más felices Música 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 Música